Fue en un carro de la Chrysler, un automóvil 300 Se subió Chuy y Mauricio, felices y muy contentos Como iban a imaginarse, que los bajarían ya muertos Fueron 400 libras, de mota que habían soltado Que jugada del destino, miren como les pagaron Le dieron raite al contrario Y les pagó con balazos En el asiento de atrás, ya la muerte iba planeando Quedarse con el dinero, y decidió asesinarlos Chuy quedó al lado derecho Y Mauricio al otro lado Otra tumba en San Ignacio Y dos familias llorando Faltan dos admiradores A Canelos de Durango En bromas y borracheras Álvaro los extrañados Rancho El Chilar, Sinaloa Ya no volverás a verlos Que toquen vida mafiosa El grupo de los canelos Si en vida fuimos alegres Brindemos por los recuerdos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!